Padre de Carrión Madre de Carrión, peregrinos aquí ante tu ermita, celebramos tu gracia infinita con el rito de la profesión. Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Virgen de Carrión, campesina hermosa, Virgen de Carrión, herencia al vulgar que es lo mismo que yo, campesina hermosa de mi corazón, hoy te festejamos con esta canción. Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Virgen de Carrión. Madre de Carrión, concertada dejamos la cita, para el año que viene la ermita, en tu fiesta volvernos a ver. Madre de Carrión, te decimos adiós en la puerta, de tu casa que dejas abierta, para el día que queramos volver. Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Virgen de Carrión, campesina hermosa, Virgen de Carrión, herencia al vulgar que es lo mismo que yo, campesina hermosa de mi corazón, hoy te festejamos con esta canción. Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Virgen de Carrión, herencia al vulgar que es lo mismo que yo, campesina hermosa de mi corazón, hoy te festejamos con esta canción. Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Virgen de Carrión, campesina hermosa, Virgen de Carrión, herencia al vulgar que es lo mismo que yo, campesina hermosa de mi corazón, hoy te festejamos con esta canción. Extremenia Guapa, Extremenia Guapa, Extremenia Guapa.